Miscan Bikers, aquí su protagonista del canal, les trae este nuevo video En este caso el título del video es ¿Por qué mi moto suena como atraca? Ya sé que tengo dos videos con el título, pero son videos diferentes, es la misma explicación Pero uno está ilustrado con imágenes, otro con una maqueta que hice Y pues al final, tuve la oportunidad de encontrar un motor y cortarlo como pueden ver Le corté este pedazo con un esmeril para que se quedara la flecha y el cigüeñal Que quedara al descubierto junto con la flecha, perdón, esta es la flecha junto con la flecha Y la biela y por supuesto el pistón y una parte del cilindro a la mitad Entonces vamos a poder más que nada ver el proceso que hace el motor cuando está funcionando Básicamente el motor está haciendo esto, baja y sube, baja y sube Muchas veces esa vibración que tú llegas a escuchar por parte de tu motor Que se suena como matraca es porque el pistón se desgasta Como pueden ver este es un pistón usado y pueden ver aquí el desgaste Que se genera nomás de este lado, o sea de este lado y de este lado es donde se genera desgaste Porque obviamente el pistón va subiendo y al subir vean cómo va la flecha La flecha está inclinada así, perdón, no la flecha, la biela está inclinada así Por lo tanto al subir hace presión en este costado del cilindro Cuando va subiendo al final, aquí cuando el pistón ya está desgastado y también los anillos Aquí queda un pequeño hueco Como ya hay un pequeño juego en el pistón Llega al punto cero, que es aquí el punto muerto hasta menos arriba Obviamente este pistón no sirve, por eso da juego Pero si su pistón está mal, va a dar un pequeño juego así Para calarlo tienen que picarle así Si su pistón se mueve así, significa que ya está desgastado y necesita un reemplazo Ahora, déjame checar aquí, listo Lo que pasa es que cuando el pistón sube Tu moto suena como matraca porque este es el ciclo Cuando llega a este punto y sube aquí Como hay un pequeño juego, hace el primer golpe aquí arriba Vuelve a bajar Y ahora está bajando pero la presión está generándose en este lado Cuando baja, hace un pequeño golpe aquí Aquí, aquí, justo en esta parte Y vuelve a subir Entonces está golpeando arriba y abajo, arriba y abajo Por eso se oye como matraca su motor cuando está fallando Muchos les van a decir, es la biela Cuando te dicen que se te desvieló, significa que esta parte del motor Que es la biela, está torcida, está dañada, está quebrada O tiene algún defecto y necesita ser reemplazada Pero no le hagan caso a muchos mecánicos Ustedes véanlo por sí mismo O inclusive si tienen chance de ir cuando se la estén desarmando Revisen que ese sea el problema Ya que si tú cambias el pistón y los anillos Este no lo trae los anillos porque es de prueba nada más Entonces si tú cambias el pistón y los anillos Ya no va a haber ningún juego y va a quedar exacto Por lo tanto al subir y bajar No va a provocar ningún tiqueteo, ninguna vibración Nada, únicamente va a hacer su trabajo Subir y bajar, subir y bajar Cuando es necesario cambiar la biela Te voy a explicar cuál es la razón La motocicleta está haciendo estas revoluciones 10.000 revoluciones, 20.000 revoluciones, 30.000 Inclusive muchas más revoluciones por minuto O no por minuto, pues en el transcurso de que las vas usando Entonces todo es un conjunto de valeros Si pueden ver esos valeros que están ahí Esa pequeña ranura que ven ahí es para que entre el aceite Y se lubriquen los valeros que tiene adentro Muchas ocasiones los valeros como todos se van desgastando Lo que provoca que el juego y ese tiqueteo que se oye No venga del pistón, sino de la biela Es cuando es necesario cambiar los valeros O inclusive la parte completa Ya que los valeros se desgastan Entonces hacen un pequeño... De acuerdo si este hace juego Miren, se puede mover a un lado Así es normal, pero que no se mueva tanto Pero de arriba A ver si lo puedo detener un poquito aquí Hasta mero arriba Listo De arriba hacia abajo Ustedes hagan presión para arriba O sea, como si fueran a jalar el pistón Y bájenlo Y si no sienten ningún golpeteo Sienten que todo está bien Por ejemplo aquí Este empaque está perfecto El motor a lo mejor es un poco viejito Pero no tiene ningún juego Entonces hace bien su trabajo Sube y baja, sube y baja Y pues básicamente Ese es el detalle De que si tu motor suena a matraca Lo más probable es que sea el pistón Y los anillos que hay que reemplazarlos Y si reemplazas eso Y ves que tu cilindro como este Está rayado así como este Obviamente este ya no sirve Pero si lo ves así de rayado Cámbialo Cámbialo o rectifícalo Y ponle un pistón A la medida que rectificaste El cilindro Entonces eso es todo amigos Les quería mostrar en este video El motor que compré Como funciona De esta parte podemos encontrar Más en grandes Y el clutch Pero eso lo haré en otro video Voy a subir otro video Explicando otro problema Igual usando este modelo del motor Si ustedes tienen alguna duda Algún comentario De que les puede fallar O como pueden encontrar Las cosas que pueden cambiar Déjenlo Suscríbanse Y denle un like al video Ya que pues eso me ayuda a mi Y que muchas personas Vean también este video Y se den una idea De como trabaja su motor Y pues cual es ese El motivo por el cual Ese sonido molesto aparece Y como solucionarlo Con tan solo 150 pesos Cambiando los anillos Y el pistón Eso es todo amigos Que tengan una excelente tarde Se despide su amigo De Mexican Bikers Hasta luego